Nos encontramos en la urbanización 3 de octubre en Casa Grande, una zona en la que se encuentra ejecutándose una de las obras por reconstrucción en esta parte del año. Una de las puertas que colinda con la vía industrial, hablamos del reconocido portón verde, ha sido habilitado con la finalidad de que pueda descongestionarse el tránsito por las acciones que se vienen tomando como parte de esta ejecución de la obra. Sin embargo, esta facilitación que se ha hecho para poder obtener mejor tránsito ha originado que también se obtenga mayor inseguridad. Ayer por la tarde se registró un atentado contra un obrero que viene realizando trabajos coincidentemente en esta zona. Un sujeto no solo entró por ese lugar sino también escapó con una herramienta de topografía luego de dispararle a este señor. Una puerta que como vemos es de fácil acceso para cualquier ciudadano, cualquier vehículo, incluso un automóvil puede pasar por aquí con total facilidad. Imagínense una moto lineal que fue la que utilizó ayer este sujeto. Anteriormente, solo en esta parte se abría la puerta pequeña. Esta puerta que incluso era manejada por algunos ciudadanos con candado por miedo, por temor a que inescrupulosos puedan venir por esta zona y apoderarse de sus bienes. Tal y como sucedió hace algunos meses en este templo de una iglesia adventista. Aquí se registró un robo y como se vieron en las imágenes, los sujetos que sustrajeron los objetos de esta iglesia escaparon también por esta puerta con dirección a la urbanización 8 de septiembre. Pero aquí no solo hay un escape hacia la urbanización 8 de septiembre, sino que las facilidades para que los inescrupulosos puedan escapar existen hacia el centro poblado de Roma y por ahí pueden desviarse a diferentes lugares como Ascopes, Sausal, Mocan, entre otros sectores con total facilidad. Incluso salir hacia el otro lado, por donde están los FICURS o como habíamos mencionado en la urbanización 8 de septiembre, lo que podría ser de fácil manejo para delincuentes que utilizan unidades motorizadas. Es así que este sector no solo representa una ventaja para los conductores que buscaban mejor transitabilidad ante la ejecución de la obra en la urbanización 3 de octubre, sino que ahora también representa un riesgo mayor para la seguridad de los ciudadanos y trabajadores de este sector. Gracias por ver el video.